De los muchos senderos que podemos hacer en Pampa Linda, el que nos lleva al mirador Glaciar Castaño-Overa es uno de los más fáciles y que llevan menos tiempo de caminata. Este pequeño pero no menos impresionante glaciar cae desde las faldas del Cerro Tronador formando una cascada. Glaciar que es un verdadero espectáculo. El comienzo del trekking se realiza a pocos metros de la seccional de guardaparques. Los primeros tres kilómetros son sobre un camino plano y nos conducen hasta el puente que cruza el río. Desde allí se continúa media hora por el mismo camino que lleva al refugio Otto Mailing hasta encontrar el cartel, que indica el desvío hacia la izquierda, en dirección al mirador, al cual se llega luego de una hora más de marcha. En total son unos seis kilómetros de caminata que no tiene mucha dificultad. Se regresa por el mismo camino. Sua montante la izquierda. Sua montante la izquierda. Gracias por ver el video. 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 Gracias.